¡Suscríbete al canal! Morenita, cuando te veo con el chicle O te miro con la pollera cortita No resisto, te miro de abajo arriba Y me dejas muerto en vida Uy, 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 ¿pa' qué decirte? Se me nubla la vista, no sé qué me das Y yo sé que lo haces de pura maldad Como ya tú conoces mi debilidad No haces más que mostrarme pa' ponerme a desear De la rinlara andas tú muy feliz Por aquí, por allá, por allá, por acá Hay un solo sol que alumbra, pero déjalo alumbrar De la rinlara andas tú muy feliz Por aquí, por allá, por allá, por acá Siempre andas provocativa Como pa' pegarme más De la rinlara andas tú muy feliz Por aquí, por aquí, por allá, por allá, por acá Y este es el ritmo y el sabor ¿De quién? ¡Tropicali! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! Morenita, ayer te vi con el chicle Y ahora vienes con la pollerita corta Tú bien sabes que la vista no perdona De la rodilla, por aquí, por aquí, por aquí, por allá, por acá De la rodilla pa' arriba Uyuyuyi Ya es zona roja Y tú siempre lo mismo de aquí para allá Yo nomás me suspiro al verte pasar Como ya tú conoces mi debilidad Como ya tú conoces mi debilidad No haces más que mostrarme pa' ponerme a desear De la rinlara andas tú muy feliz Por aquí, por allá, por allá, por acá Hay un solo sol que alumbra Pero déjalo alumbrar De la rinlara andas tú muy feliz Por aquí, por allá, por allá, por acá Siempre andas provocativa Como pa' pegarme más De la rinlara andas tú muy feliz Por aquí, por allá, por allá, por acá Y seguimos cumbiando Ponquín Tropicali Oh, ya